¿Cómo empiezo el ayuno intermitente de una manera adecuada? Oíste el ayuno intermitente y lo quieres intentar, felicidades, pero ¿cómo se hace? Es una pregunta muy común entre mis pacientes, ¿cómo empiezo el ayuno intermitente de una manera adecuada? Bueno, tienes que saber que para que sea adecuado el ayuno intermitente tiene que ser mínimo 16 horas. Después de las 16 horas, cada hora es exponencial en cuanto a beneficios, 17, 18, 19, puedes apoyar a 20 horas, está excelente, pero si eres principiante empieza con 16 horas. Si te quedas en 14 o en 12, no estás logrando el efecto terapéutico que buscamos, ve por 16 horas. ¿Qué puedes comer? ¿Qué no puedes comer? Realmente la idea es que en esas 16 horas seas sin calorías. Sí puedes tomar agua, hay un tipo de ayuno especial que le llaman ayunos secos, cuando no puedes consumir agua, pero en el ayuno tradicional sí lo puedes hacer, agua, agua mineral, café o té sin endulzar, es bien importante. Si le estás poniendo stevia, si le estás poniendo esplenda o algún endulzante artificial, estás rompiendo el ayuno porque el cuerpo como quiera se prepara al sentir el dulce y libera un poquito de insulina. Lo que queremos es que no haya respuesta hormonal, así que tiene que ser sin limones, sin cremas, sin endulzantes artificiales, solamente café, té, agua o agua mineral con las sales. ¿Ok? Con eso estarías cumpliendo muy bien tu ayuno, sí puedes hacer ejercicio durante el ayuno, de hecho yo me siento todavía mejor, me calma más la ansiedad cuando hago ejercicio, tengo un efecto mejor donde creo más cetonas, paradójicamente es mejor, quemas más calorías, incluso más de grasa, o sea tu cuerpo entra en oxidación de grasa mucho más efectivamente cuando estás ayunando, así que sí puedes hacer ejercicio si quieres. ¿Y cómo hacerlo? ¿A qué horas hacerlo? Lo ideal es que en la noche tú te vayas a dormir con el estómago más vacío, ¿ok? Eso tiene muchos efectos muy positivos, entonces lo que yo recomiendo sobre todo para principiantes es que cenes temprano, ¿ok? Así lo sientes menos, que cenes a las 7 vamos a decir o a las 6 de la tarde y eso te va a dar oportunidad de estar almorzando a las 10, 11 de la mañana y no se siente tan pesado porque simplemente es como cenar temprano y almorzar un poquito más tarde de lo normal y con eso cumples tus 16 horas, ¿ok? También si no puedes hacerlo así porque en la noche cuando sientes más ansiedad y tienes que cenar a las 8, 9 de la noche, no hay problema, puedes hacerlo así, sáltate al desayuno, cenas a las 9 de la noche y pues podrás estar ya comiendo a las 1 de la tarde. La idea es que sean 16 horas y si lo haces, hazlo 2 o 3 veces por semana como principiante, vamos a decir, para que te sientas tú mismo tu cuerpo a ver qué es lo que, cómo te responde y si ves que estás bien con 16 horas, 3 veces a la semana, puedes ir por 4 o por 5 veces a la semana sin ningún problema, te vas a sentir muy bien porque vas a tener una regulación hormonal increíble. Entonces, yo te lo recomiendo bastante nada más, asegúrate de comer la cantidad adecuada cuando comes, porque si comes muy poquito en tu ventana de comida, con el tiempo puedes empezar a perder masa muscular y eso sí sería un problema porque te puedes estancar después porque tu metabolismo estaría bajando y eso no queremos que suceda. Así que en tus 8 horas come como deberías de comer, come llenar, o sea, hazle caso a tu cuerpo en cuanto a la cantidad y come cosas saludables, ¿ok? Si vas a romper el ayuno pensando en comer grasa, yo te recomiendo que antes de que la comida fuerte consumas un poquito de proteína, hablamos de una cantidad de unos 20 gramos de proteína, una media hora antes de tu comida ya donde va a haber diferentes grupos, eso ayuda bastante a que se absorba mejor y que quemes más grasa, entonces, previo a romper el ayuno, yo te diría que consumas a lo mejor una media lata de atún o una media pechuvita de pollo, que sea proteína sin grasa, lo más magro posible, o a lo mejor alguna proteína sin carbohidratos que tengas por ahí y con eso vas a preparar al cuerpo para que media hora después, cuando ya comas tu proteína con tus vegetales y tu grasa, ya esté menos sensible y reciba mucho mejor todo. Entonces, esos son los consejos que te quería dar sobre el ayuno intermitente, espero que te sirvan, como quieras, si esto te agradó, dale like y compártelo con otras personas que tú crees que les pueda servir para que se sientan bien y juntos lleguemos a un peso ideal. Saludos.